Hermano Puertas, usted pertenece a alguna secta, porque siempre va vestido de blanco. Mi mamá nos vestía de blanco. Éramos cinco muchachitos, y mamá lavaba esa ropa, la zancochaba, le echaba cundiamor, y salíamos nosotros como unas motitas de algodón. Los zapatos blancos, calzoncillos blancos, pantaloncito blanco, camisa blanca, y ahí de aquel que se despeinara, ahí de aquel que anduviera con la mano sucia, porque mamá tenía un mecate doblado en cuatro, para enseñarnos a ser limpio. La Biblia dice que para los limpios, todas las cosas son limpias. Sí mamá, que era tan delicada, cuando estábamos chiquitos nos cuidaba de que anduviéramos de blanco. La Biblia dice, siempre sean blancos tus vestidos, y nunca falte un cuento sobre tu cabeza. En el cielo, nadie se viste de negro como si fuera una funeraria. En el cielo, todos resplandeceremos vestidos de blanco, lino fino, así lo dice la palabra del Señor. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer.